Bienvenidos y bienvenidas a la unidad 1 del curso Gestión de Espacios Educativos del INTEF. Mi nombre es Mariana Solari y en este vídeo presentaremos los objetivos que pretendemos alcanzar en esta primera unidad. En concreto nos planteamos tres grandes objetivos. El primero de ellos es ayudarte a reflexionar sobre qué significa enseñar y aprender en la sociedad actual ya que este es un punto de partida necesario para abordar la importancia de la gestión de los espacios educativos. Es probable que alguna vez hayas pensado que existe una desconexión muy fuerte entre cómo aprenden tus estudiantes en clase y cómo lo hacen en el resto de contextos en los que participan. Quizás hayas tenido algún caso de un alumno o alumna que parece muy tímido e introvertido en clase y sin embargo cuando lo ves relacionarse fuera del colegio te sorprende mucho comprobar las grandes capacidades que tiene para relacionarse con sus compañeros. Si has tenido una experiencia parecida probablemente hayas tenido la intuición de que hay algo que podemos hacer desde la escuela para ajustar mejor nuestras prácticas al modo en que nuestros estudiantes aprenden en su vida cotidiana. Una vez que hayamos reflexionado sobre qué significa aprender en la sociedad actual, el segundo objetivo que perseguimos es clarificar qué entendemos por espacio educativo y cuál es la influencia que éste tiene sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje. Al final de esta unidad serás capaz de dar respuesta a preguntas como ¿Es el aula el único espacio educativo relevante para el aprendizaje? ¿Qué elementos configuran dicho espacio? ¿Qué pasos podemos dar para iniciar una acción transformadora en estos espacios? ¿O quiénes deberían participar en su transformación? El último objetivo de esta unidad es iniciar un proceso de análisis de diversos espacios educativos. Para alcanzar este objetivo aprenderás a hacer un diagnóstico inicial de distintos espacios educativos utilizando diversas estrategias de recogida de información y escuchando las voces de diferentes miembros de la comunidad educativa en la que participas. ¿Tenimos que alcanzar estos objetivos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!